Una nueva caravana se encuentra en territorio mexicano. Esta vez se trata de la que integran los comités y asociaciones de familiares de migrantes desaparecidos de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, que por decima cuarta ocasión recorren la ruta migratoria en busca de sus parientes desaparecidos en su camino hacia Estados Unidos. Esta caravana está organizada con los tres países, las madres de Honduras, siete madres y la hermana Lidia Mara está acompañándoles, otras madres de Guatemala y otras de El Salvador y ya están en Tapachula, ya haciendo una ruta de actividades inclusive desde aquí, desde Tegucigalpa, desde El Progreso, la frontera con Corinto y ayer y hoy están ahí en Tapachula. Una de las actividades muy importantes es pues dar visibilidad a que las madres están con las fotos de sus hijos, se hacen exposiciones en los puntos donde pasa mucha gente, por ejemplo en el parque ahí central de Tapachula. Ahí se acercan los medios de comunicación así como ustedes y realmente es una ayuda grandísima. También se hacen visitas a lugares en casas donde pueden estar mujeres y trabajando en centros donde sabemos que a veces son explotadas las personas. También se visita a cárceles, a fábricas, a la policía, a cementerios. Hermana, estas madres pues en otros años anteriores ya han dado con el paradero de algún familiar o realmente podríamos decir que hay búsquedas que son lamentablemente sin resultado. Sí se han encontrado. Los comités de familiares aquí de Honduras nos reportan de más de 300 casos que ya han aparecido y varios se deben a estos viajes de búsqueda.